Saludos Tiger se equivoca 10-4-3 para Tegli Escalese Saca Tiger Chugoba El Profe le pega y la trae 4-4 igual Tiger está re perdido Quiere sacar de la izquierda Los nervios Dos fueron Pura guerra Y dice Esa falta es mía Error 5-4 arriba Escalese Que metiendo estos dos puntos Se consagran campeones del torneo de libres Escalese lo sabe Y ponen toda la presión 6-4 y esto es doble Punto para campeonato Con Escalese Sacando Mucha tensión Muchos nervios Larga Segundo saco Hablito lo líquido Y trajo la pelota Siendo los campeones Señores Aplausos por favor Tiger va a tener que borrar La corona de esa remera Lamentablemente Insección Gracias.